El gobierno de España no es de Putin, está muy claro, como tampoco lo fue de la Filomena, como tampoco lo fue del COVID, como tampoco lo fue del volcán de La Palma. Todos los acontecimientos que puedan surgir en España, como los que hemos, por desgracia, vivido y seguimos viviendo, son acontecimientos que un gobierno, en todo caso, tiene que saber lidiar y tiene que saber gestionar, porque, entre otras cosas, para eso, con nuestros impuestos, pagamos al gobierno de España. Lo que sí que está claro es que antes de que sucedieran todos estos acontecimientos en España, ustedes ya estaban gobernando y la presión fiscal no era más baja de cuando llegaron, sino antes, al contrario, más alta. La deuda pública no se redujo, sino antes, al contrario, se ha incrementado. Insisto, antes de estos acontecimientos que ustedes tanto echan la culpa. Bueno, la deuda últimamente se está rebajando ligeramente, porque el nivel de cobro de impuestos es tal que les está permitiendo bajar ligeramente la deuda española. Efectivamente, porque la recaudación es brutal. Pero sin ese juego, ese equilibrio entre esa presión fiscal, que bien dice usted, pues aún tendría una deuda más disparada. Pero a lo que me quiero referir, y Juan de Dios lo ha apuntado, esto no es culpa solo, y ahora ya sí pueden ustedes excusarse un poco, de su gobierno. Es culpa de otros gobiernos también anteriores al actual en España. Y es por el hecho de no haber diversificado en la economía hechos que sí que estaban en la mano de gobiernos anteriores también, y que se quisieron mirar al corto plazo, porque en largo plazo no les daba votos. Ahí podíamos hablar de las políticas energéticas, ahí podemos hablar de economía... ¡Gracias!